hola muy buenas tardes a todos estamos en un directo más de amou y hoy vamos a tener a angie domham ella es naturópata nutricionista y vamos a mirar los piensos pues con lupa nos lo va a contar en breve nos queda pues nada un minuto así que así la esperamos ya son las 7 de la tarde espero que os guste también este directo como siempre os invitamos a que nos hagáis propuestas de temáticas para también traer a diferentes profesionales y nos comentéis qué tal si os gusta si nos gusta si queréis que hablemos de algún tema así lo habéis también dicho en ocasiones y vamos a repetir de profesional a todas esas personas que nos habéis comentado que quieren que vuelva vale bueno pues vamos a ver mientras se conectan perdonad que me voy a acomodar aquí ahí están pues vamos a saludarla y le vamos a invitar a entrar a ver si tenemos el sonido óptimo ya nos vais comentando hola qué tal buenas tardes hola Inés qué tal se me escucha bueno yo creo que te escucho también perfectamente y te veo genial así que mejor que no tengamos problemas técnicos porque son irresolubles al menos desde mis conocimientos yo también te veo bien te escucho bien y todo perfecto así que muy bien nada antes de empezar me gustaría que te presentaras nos digas a qué te dedicas y luego entremos en materia como siempre solemos hacer desde amor vale perfecto bueno me llamo anchito man soy nutricionista y naturópata para perros y gatos y además educadora canina atv y bueno amante de los animales en general y bueno hace muchísimo tiempo que bueno muchísimo que he adoptado mi primer perro y era un perro un pointer un perro de casa que tenía tenía mucho miedo y entonces he empezado a hacer un curso de educación canina con lo típico porque yo soy muy estudiosa me gusta siempre aprender cosas y me gusta saberlo lo que hago no entonces pues siempre investigo y por eso he hecho este curso para ayudar a mi perro y me gustó tanto que luego pues también he trabajado en esto luego también tenía la ismania y por esto pues he hecho el curso de atv que he trabajado en varias clínicas veterinarias y luego he empezado en una protectora he trabajado ahí dos años de atv y bueno ahí he visto lo mal que lo pasan también por la mala alimentación que tienen porque claro las protectoras no tienen dinero para comprar un pienso de alta cama y entonces claro ahí se ha visto muchas diarreas muchas patologías a raíz de la mala alimentación y cuando dejé este trabajo empecé a bueno adopté un perro ahí también en la misma protectora y tenía muchas diarreas y no ayudó nada ni barf ni comida casera porque entonces me metí también en el tema barf y no le ayudó nada en absoluto y entonces topé con una empresa alemana una marca alemana de pienso prensado en frío lo compré para probar y mira en dos días y ya no tenía diarreas y entonces pues resultó que esta empresa pues estaba buscando a alguien para introducir la marca en españa y empezado a trabajar con ellos y para ellos y como ya te digo como a mí me gusta tener un poco idea de lo que hago sobre todo si trabajo en algo y entonces he hecho una formación de naturopatía y nutrición en alemania medio presencial claro como he podido porque aquí tenía que trabajar con el pienso y he ido a seminarios y todo esto y esto duró unos dos años y bueno ahora ya ya no trabajo para esta empresa porque he visto muchas muchos otros productos que me gustaban mucho y yo estaba un poco viado viada con ellos y no he podido vender otra cosa bueno y ahora hace un año que voy por libre tengo mi página web y mi tienda online y ahí vendo pues lo que a mí me da la gana y lo que yo considero la mejor alimentación procesada y aquí estoy pues eso y vamos vamos a hablar justamente de esto no vamos a mirar un poquito con lupa a los piensos y nos vas a comentar pues vamos a hablar de alimentación sobre tu perspectiva y conocimientos que consideras y qué consejos nos puedes dar bueno yo haberme hecho un poco apuntes porque hay algunas cosas que me gustaría aclarar antes porque muchas marcas trabajan con la palabra natural por ejemplo vale o sea han surgido de la nada un montón de marcas que incorporan esta palabra en su en su marca para tener el aspecto de natural de sano y algunos si lo son pero claro ahí pues la definición según la rae de natural es que está tal como se haya en la naturaleza o que no tiene mezcla o elaboración entonces tengo que decir que ningún pienso sea prensado en frío extrusionado horneado o lo que sea es del todo natural según la rae no según esta definición eso sí el el prensado en frío por ejemplo es lo que más se acerca a esta palabra natural porque todos sus ingredientes pues se mantienen por el procesado de prensado en frío se mantienen en su forma más natural mira mi perro ahí detrás y bueno y entonces esto es es la forma más natural no de de piensos y luego también se utiliza mucho ya que este pienso está lleno de químicos a ver la definición de de químico es es la ciencia de que estudia la estructura propiedades y transformaciones de los cuerpos a partir de su composición o sea en la naturaleza los minerales por ejemplo son elementos químicos que que luego los oligoelementos son trazas de estos elementos químicos entonces un elemento químico no significa que no es natural porque la química está estamos rodeados de elementos que son químicos vale y luego la peor palabra en el sentido de la alimentación es el sintético porque el sintético si es lo dicho de un producto que se obtiene por procedimientos industriales y que reproduce la composición y propiedades de lo natural o sea esto es pues esto lo que dice la definición y entonces claro ahí sí que hay que mirar con lupa porque a ver para para los aditivos ya todos los piensos casi todos tienen aditivos vale puede ser de origen natural o no entonces claro pero para saber esto es casi hay que hacer un máster en química por ejemplo si tienes la vitamina b si este origen natural tendría que estar en la composición riboflavina unida a coenzimas esto sería la forma natural la sintética sería riboflavina aislada pero nadie está obligado a poner esto en la descripción de los piensos entonces ahí estamos perdidos tienes que conocer la casa la marca hablar con ellos preguntarles esto es la única manera de averiguar si es un aditivo sintético o natural vale esto es entonces claro pero siempre ya te digo con con los prensados en frío siempre estás mejor vale ya sobre todo hay cuatro marcas yo aquí no quiero hablar de marcas porque yo misma vendo y entonces eso no sería correcto no no sería ético pero sí que tengo aquí algunos que me gustaría mirar un poco la composición que tienen aquí nos aquí justo no estaban comentando al alba dice máster para leer la etiqueta vamos a tener que hacer todos madre mía es verdad es verdad y por esto pues me gustaría acercaros un poco a estas bueno a estas etiquetas no a estas descripciones que pone y la importancia que tiene saber leerlo vale esto es muy muy importante pues por ejemplo los bienzos de supermercado es lo peor son baratos y tienes que pensar que dentro de lo barato tiene que pagar como mínimo tres personas el fabricante tiene que ganar el distribuidor tiene que ganar y luego las tiendas los supermercados también tienen que ganar vale y son grandes cadenas y quieren ganar mucho entonces un precio de un pienso tan bajo de 15 kilos a lo mejor entre 10 y 30 euros esto no puede ser bueno vale y luego claro por ejemplo uno típico de supermercado de muy baja calidad ingredientes o sea en los ingredientes tenemos que mirar siempre lo que está en lo primero es lo que más hay vale porque hay muy pocos que ponen exactamente los porcentajes entonces siempre lo que hay primero es lo que más hay y aquí en este por ejemplo ingredientes cereales primer ingrediente no sabemos ni lo que es carnes y subproductos animal a ver tampoco sabemos lo que es y sobre todo si hay su producto significa que es un producto de deshecho lo que no se utiliza en la fabricación de alimentos para manos lo utilizan para piensos vale o sea esto de esto no se puede conseguir ningún valor nutritivo vale y luego pone sus productos de origen vegetal lo mismo o sea todo lo que es sus productos se tiene que evitar vale esto primero vale y aún así se saca de todo esto a ver dónde está el porcentaje a miran y pone así proteínas brutas 22 por ciento que en general no está mal pero claro no se sabe exactamente de qué va de qué viene reales también tienen proteínas algunos los legumbres tienen proteínas pero claro la proteína que necesita un carnívoro o casi carnívoro vale como es el perro el gato más la proteína que necesitan en los aminoácidos está solo en la carne vale por eso hay que hay que mirar que la primera el primer ingrediente es este origen animal claro y estamos hablando de que el primero ya es el cereal o sea ya no estamos dándole el principal que necesita ese animal que es muy importante como dice al aralp aquí cereales para carnívoros mal empezamos pues sí claro exactamente luego otro que hacen mucho mucha ahora te digo pero no hablas muy bien pero cuesta un poco pensar y hablar que yo soy más de mañana pero bueno se hace mucha publicidad en la tele muchísima vale y eso también hay que pagarlo o sea esto luego se ve en el precio o en la calidad de un producto vale y el primer ingrediente ya está bien es pollo vale pero en carne de pollo o sea pollo puede ser patas o sea las patas las cargas pueden ser las crestas pueden ser a los picos o sea de todo esto esto es todo pollo que más las plumas también se puede sacar de esto proteína vale pero claro es una proteína poco aprovechable claro y esto es es curioso porque el pollo pone 18 por ciento y es el segundo la segunda cosa que hay que estar un poco pendiente ese primer ingrediente esto sí pero son un 18 por ciento luego hay un 10 por ciento de maíz luego 8 por ciento de maíz entero no 8 10 por ciento de arroz perdón luego más 8 luego trigo otro 7 o sea esto ya hace un 25 por ciento frente a 18 por ciento de polo pollo vale o sea tú ves apoyo bueno el primer ingrediente bueno aquí por lo menos en el porcentaje y entonces pues tampoco vale y luego están los que son de media gama alta que hay muchos que me preguntan por estos piensos también que no está mal uno por ejemplo que tiene como primer ingrediente maíz también claro tiene carne deshidratada 35 por ciento tampoco se sabe exactamente el qué grasa de pato y luego lo que yo estaba flipando que lo vi el otro día cuando alguien me preguntó por este pienso sepiolita qué es eso sepiolita es se utiliza en gasolineras para ponerlo cuando sabes cuando hay un derrame de gasolina y ponen ahí un producto que lo que lo chupa este es lo que más se utiliza aquí en españa la sepiolita es para arena de gatos porque tiene una capacidad de de chupar el claro entonces yo supongo que lo meten para que los perros no tienen diarreas que no tengan diarreas porque como chupa mucho líquido mucho agua y entonces claro las las heces no no son líquidas y supongo que es por esto vale ya eso también hay que hay que leerse muy bien los ingredientes vale y ya ya te digo son son menos los aditivos sino más los los ingredientes en general vale y si quieres saber si hay un aditivo sintético natural pues lo mejor es hablar con la marca y preguntar directamente que también se puede hacer para eso también tienen el contacto en sus páginas también y tienen que responder y bueno también lo hacemos nosotros nosotros cuando vamos a su supermercado y ahora estamos más concienciado ya le damos la vuelta a la lata entonces deberíamos también empezar a concienciarnos porque ellos no dejan de ser que nosotros siempre lo decimos son animales de familia y tenemos que empezar a dar también la vuelta a los piensos y leerlo como tú nos estás diciendo claro yo desde que trabajo en esto yo también he aprendido a leer lo que compro yo claro vale ahora que bueno ahora siempre voy con gafas si nos vas con gafas al supermercado yo también a mí también me pasa la letra pequeñita lo llevo mal ahora tengo gafas de o sea graduados de progresivas y entonces ahora lo tengo puesto sí o sí porque si no no hay manera de leerlo y bueno y entonces claro luego hay otra cosa que es el el extrusionado vale que esto seguro que también hay mucho interés de saber lo que es porque hay hay gente que no sabe ni qué es el extrusionado y el prensado en frío el extrusionado se o sea son la mayoría de los piensos son tienen el proceso el proceso este de extrusionado que significa que todos los ingredientes se calientan a 140 grados algo así entre 140 180 y claro con este proceso de calentamiento no quedan muchos nutrientes al final vale entonces hay que añadir sintético natural da igual pero hay que añadir y claro lo lo que mantiene el un alimento en su forma natural es mucho mejor y mucho más aprovechable para el cuerpo vale o sea también que conste aquí que yo soy probar o sea la comida casera la comida bar cruda es lo mejor para perros esto sí hay gente que no quiere dar comida cruda hay gente que no tiene tiempo para hacer comida casera y entonces pues por esto he buscado pues los que yo considero según mi opinión los piensos y latas y todo esto lo que tengo en mi página y por esto me lo miro también con lupa o sea y entonces claro el extrusionado pues es esto que tiene no 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 es nada natural o sea dentro de los piensos que en general ya no son muy naturales el extrusionado es el menos vale con el ex con con el proceso de exclusión y el la exclusión de los nutrientes luego con el o sea como va por la máquina y se hace duro y se hincha con agua y todo esto luego se reseca otra vez cuando el perro lo come en con los jugos cástricos se vuelve a hinchar vale la croqueta y entonces claro tú imagínate la croqueta que es así en el estómago se vuelve así esto se puede hacer hay en internet un montón de ejemplos como se hincha en un vaso de agua una croqueta de pienso extrusionado y lo mismo pasa en el estómago del perro y esto hay hay un mayor riesgo para una torsión de estómago vale con esto y el prensado en frío la ventaja que tiene no sólo que sus nutrientes se quedan en su estado natural sino tampoco se incha en el estómago vale y entonces la torsión hay menos riesgo de torsión de de esto sí 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 no te estaba suscribiendo digo que hay menos riesgo de la torsión de estómago sí que suele pasar y a veces le echamos la culpa a una cosa y a lo mejor a lo mejor puede ser sí entonces hay que hay uno que también me encuentro mucho porque como me viene mucha gente también con IBD es la inflamación de intestino crónico entonces claro el lo habitual es recetar del veterinario porque hay no hay muchos veterinarios que son holísticos y que miran la nutrición que es una pena pero siempre hay más más y más veterinarios se forman también en nutrición y estoy muy contenta por esto porque esto por donde empieza la salud del perro la verdad él lo que hace normalmente un veterinario normal es recetar un hipo alergénico vale un pienso hipo alergénico y claro está el típico que conoce todo el mundo el primer ingrediente es arroz mira tú por donde vale luego aislado proteico de soja grasa animales minerales hígado de ave pulpa de remolacha aceite de soja y etcétera 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 vale o sea tampoco se sabe exactamente de dónde viene la proteína y el primer ingrediente es arroz vale los cereales esto que también me gustaría seguro que algunos tienen esta pregunta porque se lleva mucho esto de grain free vale sin cereales vale sin cereales sin harinas de carne y que más era bueno empezamos por esto que el otro no me acuerdo vale o sea es del cereal siempre depende del tipo de cereal vale quizás los cereales que menos pueden digerir los perros es el arroz blanco el la cebada y el trigo vale o sea si en un pienso ves arroz integral mucho mejor si ves arena pero avena perfecto si ves mijo perfecto hay según que cereales y sobre todo si son integrales entonces son son digeribles vale y también minerales dentro de la vaina enzimas minerales y entonces igual el maíz también si es un maíz que no está tratado genéticamente entonces es es bueno porque tiene oligoelementos tiene minerales tiene vitaminas siempre depende un poco y esto también es llamar la casa o escribir en el chat que tiene normalmente en su página y preguntar y luego que que más era el grain free y si estábamos hablando que no nos salía el tercero que de los cereales claro yo me voy también para el maíz y el arroz pero no sé cuál es el tercero no lo sé sí pues esto y luego los prensados en frío también hay diferencias yo tengo pues cuatro favoritos vale uno es la casa para que trabajaba yo antes que la verdad es que es un pienso muy bueno lo único quizás es que no tiene una gran cantidad de proteína son entre están entre un 21 22 23 por ciento pero también depende de la calidad del de la materia prima vale si es una buena carne pues tampoco hace falta tanto proteína porque hay un pienso que tienen 34 por ciento de proteína y es una barbaridad porque eso aunque es es un un carnívoro pero un exceso también puede perjudicar la la salud sea puede crear problemas con la piel problemas renales también mucho con con un exceso de proteínas y pues eso entonces yo tengo mis favoritos y bueno los favoritos quizás puede decir no tampoco yo llevo tres en mi página llevo tres y hay un cuarto que no lo llevo porque tampoco es un poco raro así hacer negocios con esta gente así que y también pues tienen siempre ingredientes pues primero la carne luego hay arroz integral o patata la patata es bueno en un pienso porque esto lo averigué un poco más tarde porque la patata en su estado cuando cocinado enfriado pierde el almidón normal que conocemos que no es digerible para los perros vale pero si está enfriado el almidón se vuelve almidón resistente que es fibra entonces esto es bueno y también los prensados en frío como no como no tienen aglomerantes como los extrusionados necesitan algo para que el pelet se llama pelet la croqueta y para que se mantienen en su forma vale y ahí utilizan o un cereal integral o el mijo la patata el boniato vale para mantener esto entonces la patata yo estaba anti patata pero cuando me he metido un poco en el tema pues he averiguado esta esta cosa que tiene la patata en su forma fría no y claro en los piensos pues la patata estaba más que enfriado vamos vale y entonces pues esto es una buena forma de añadir algo de de carbohidratos al pienso vale porque esto también es importante luego otra cosa más que me gusta más no en el que he trabajado antes sino los que llevo ahora también es la fibra vale porque muchos perros que comen un pienso que a lo mejor no tiene suficiente fibra empiezan a comer hierbas vale están bastando por donde vayan y entonces no es un problema o sea no es peligroso ni nada pero algunos o sea sacan manejos de hierbas con las raíces con la tierra y se lo se lo comen y entonces esto pues puede ser una señal de alguna falta vale porque la hierba tiene ácido fólico es fibra y entonces claro esto esto hay que hay que mirarlo luego claro también puede ser luego un comportamiento ya adquirido no sé que se vuelve un hábito esto de comer hierbas porque yo ahora tengo una nueva clienta que me ha venido porque tenía que poner bozal a su perro a su perra que es súper buena y porque sólo está comiendo hierbas o sea no hay forma de darle esto y pues hay menos mal que he hecho también el educador camino porque esto me ayuda la verdad es que todo lo que he hecho todos los los cursos y formaciones que he hecho me ayudó me ayuda en lo que hago ahora porque si si ves un perro que a lo mejor tiene algún una alteración en su comportamiento puede ser o no sólo porque es agresivo porque tiene un comportamiento así no sé puede ser por una dolencia puede ser por una falta alimentaria por cualquier cosa entonces claro esto es importante también saberlo y me ha ayudado en especialmente en este caso porque pues iba por ahí comiendo hierbas y tal y le han puesto bozal o sea el veterinario le ha dicho bueno lo mejor que puedes hacer cuando sales a pasear es poner un bozal y claro la pobre perra que es súper buena y no entiende por qué le ponen un bozal pero claro es quitar el bozal y ala se mete en la hierba hemos cambiado a un pienso prensado en frío además que le sienta súper bien y ha dejado porque tenía diarreas también ha dejado de tener diarreas y en donde le he dicho pues que haga un poco en el paseo que salga sin bozal vale y en el momento que la perra si quiere acercarla a la hierba para comerla le pone el bozal vale y a unos pasos se le vuelve a quitar y otra vez y así pues constantemente y mira la perra en dos días ha entendido que el bozal es porque come hierbas ha entendido y entonces le he preguntado y qué hace antes de amorrarse a la hierba te mira y dice sí lo ha entendido perfectamente claro y esto es no no siempre es también el cambio de alimentación sino también hay que quitar los hábitos que han adquirido a raíz de la mala alimentación eso es muy importante claro de todas maneras yo creo que hoy también la gente está aprendiendo muchísimo porque partimos de que sí hay mucha información pero es verdad que venimos de años de desinformación en lo cual se nos meten por los ojos vas al veterinario y él te indica y tú simplemente te dejas aconsejar porque crees en este profesional entonces ahora mismo estamos ahí en en el medio medio donde la gente se empieza a informar donde hay profesionales que estáis más formados y os estáis informando más y gracias a estos directos pues estamos llegando a gente y ojalá les sirvan de ayuda quería interrumpirte porque aquí eira para que no se me escape esta pregunta que te dice te pregunta cuánto porcentaje de proteína máxima crees que debe tener un pienso máxima bueno ya he dicho siempre depende de la de la calidad de la materia prima vale si la carne es es buena y de buena o sea de buena calidad y es carne carne o sea de músculo no de de plumas de no sé qué no sé cuánto entonces entre un veintiuno y veinticinco por ciento veintiséis como mucho por ahí vale perfecto pues nada e irá creo que era pues respondido seguimos entonces ahora bueno iba a decir algo se me ha ido has visto claro porque te he interrumpido estábamos hablando pero es que como me estaban escribiendo y se me va a perder la pregunta claro no 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 y pues eso es es importante mirar siempre pues todos los ingredientes y esto y las hierbas estamos hablando de las hierbas porque yo creo que hay muchos perritos bueno la mieta por ejemplo le encanta también comer hierba y ella por ejemplo es barferita y es verdad que mejoró sus alergias y sus problemas bien pero bueno es una perrita que porque aquí en galicia al menos siempre se dice va a comer porque se quiere purgar no para vomitar y limpiarse por dentro es un dicho que siempre no es está ahí pero bueno ella sí que es una perrita que no sé si será bueno si tendrá algún problema no lo sé lo desconozco pero si es una perrita que le gusta comer las puntitas de la hierba come hace un poquito luego sigue no pasa nada el peligro es cuando de verdad sacan mechones así no sé cómo decirlo sabes con las raíces con la tierra y se lo comen entonces sí se puede pensar que hay algún problema no pero claro la reacción del veterinario ya estoy ahora ahora me acuerdo porque claro el problema es que yo no yo soy pro veterinario por supuesto o sea cuando hay un problema hay que ir al veterinario porque de ahí aunque yo soy naturópata y en mi formación de dos años pues que he aprendido a hacer diagnósticos y recetar pues esto terapias naturales homopatía fitoterapia y todo esto pero claro si hay una infección grave pues no te quita el antibiótico no claro y pero claro la la mayoría la cortisona por ejemplo es paliativa o sea lo tomas se te quita lo dejas de tomar y vuelven las síntomas a lo mejor hasta más y peores entonces en un caso de ibd de la inflamación intestinal también el veterinario pues le ha dicho pues aquí alergénico y es lo único que ayuda y claro normalmente vienen a mí cuando ya es casi demasiado tarde vale un perro que ha venido demasiado tarde pero con este teníamos tiempo y pues hemos cambiado a bien sufrenzado en frío vale hemos mirado que no tenga mucho carbohidratos porque esto en el intestino cuesta más problemas porque tenemos que mirar que no trabaje demasiado y entonces pues con los productos que me ha comprado y algunas cosas naturales que ha hecho pues el perro está perfectamente está está muy bien ya no toma ni cortisona ni nada vale esto es el problema y ahora me ha venido otro porque también he escrito un blog sobre este tema y claro me han venido mucha gente mismo con este problema y es y son los piensos malos que crean este problema vale y entonces yo también hago yo hago dietas bar para la gente también si 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 lo quieren hacer también hay en el mercado hay muchos productos ya envasados o sea menús par preparado a mi gusto también algunos tienen demasiado proteína pero bueno tendremos que mirarlo también justo ahora nos están preguntando si vamos a hablar de la dieta bar por aquí me parece pero aquí es es fácil porque puedes añadir verduras puedes añadir un poco patata guisantes o lo que sea para bajar este exceso de proteína no es es fácil porque eso sí que es natural o hacer de verdad un estudio de tu perro con una analítica para saber cómo está de todo y luego hacer pues una 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 dieta especial para este perro porque como los humanos también cada perro es diferente y cada perro tiene otras necesidades entonces si es un perro sano como con el pienso si es un perro sano que no tiene ninguna patología que no tiene diarreas y que está perfectamente pues se puede comprar productos ya prefabricados que sea prensado en frío o latas también hay latas envasados en frío que es el mismo sistema si mantiene sus nutrientes por por el por la forma de fabricar de procesarlo y o los los productos ya envasados de barf o sea no hay ningún problema pero ya si hay alguna cosa que no sabe si tal pues mejor consultar un profesional y y hacer una dieta par de de principio al final o sea y acompañar a esta persona para que el perro tenga todos los nutrientes pero un perro sano o sea si si quiere estar pienso que sea prensado en frío o sea esto sin sin duda ninguna vamos perfecto luego chicos os os leo las preguntas vale vamos a dejar a terminar angie luego os leo sí sí y qué más había a claro y esto también es un punto que me lo apuntaba aquí porque si no se me vuelve a quitar ya ves es la hora yo a esta hora ya no pienso ya no pienso mañana eh pero sí como hablo también durante el día y tal que parece que a partir de una mi boca dice no quiero ya no quiero ya está claro es normal es normal un poco a ver dónde estoy ah eso sí perdona eh nada también el extrusionado por su forma de ser que ya no es nada natural o sea esto no se porque ya no es el producto como sale de la tierra y de la naturaleza eh necesita mucho tiempo en en digerirse vale si si tú eh piensas en la dieta barf eh normalmente un perro necesita digerir mmm cuatro tres cuatro cinco horas vale es su tiempo de digestión mmm como es carnívoro tiene el intestino más corto que los humanos nosotros necesitamos doce horas o más en en digerir porque tenemos un intestino largo consumimos más carbohidratos que se digiere en el intestino y entonces el perro teniendo el intestino corto por eso no puede tampoco digerir tantos carbohidratos eh pues tarda un montón vale el 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 extrusionado tarda entre pues eso diez doce horas vale tarda en digerir entonces cuando ya le das la segunda vez la comida porque normalmente se suele dar dos veces eh todavía no ha digerido lo anterior claro vale y entonces esto se molesta ahí en el estómago y puede producir diarreas también y hay alteraciones y por eso también están luego los intestinos inflamados crónicos vale esto es la la mayor enfermedad de de a raíz de de los piensos malos y extrusionados y con el prensado en frío pues tarda más o menos cinco o seis horas vale porque más natural que otros piensos vale o sea tanto que a la gente le gusta mucho lo natural pues eso el prensado en frío es lo que más que ahora está muy de moda la palabra pues hay que pensar también un poquito porque no marcas pues trabajan es una estrategia de marketing total eh o sea muchas marcas trabajan con esta palabra y y también si ves el el seo en en sus páginas vale si ves lo que escriben la palabra natural sale mucho vale entonces claro si tú por ejemplo te metes en en google y buscas pienso natural te salen piensos de estas empresas súper grandes que es todo menos natural pero lo incorporan sabes en su seo para la búsqueda para la máquina de búsqueda de google sale te sale esto vale y claro esto vamos pero bueno ya sabemos que no no es así vale yo menos mal que esto queda aquí y todos los que los veis aparte del boca a boca funciona muy bien y nos ayudamos los unos a otros no no yo siempre estoy o sea cualquier pregunta que que tenéis me podéis contactar por directo y pues si si lo veo y si tengo tiempo a veces tardo un día o dos esto tengo que decir normal y porque ahora mismo que yo hago todo sola y estoy todo el día en el instagram escribiendo emails y tal y luego hago también los pedidos que me hacen y todo entonces claro a veces es un poco complicado por cuestión de tiempo no no pero yo ayudo o sea en lo que puedo y pues eso hay también lo importante también de los piensos también entre los prensados en frío también hay empresas pero hay hay empresas muy grandes que han investido invertido en mucho marketing y claro entonces necesitan mucha materia prima porque venden muchísimo entonces esto ya no puede venir de granjas sostenibles vale y esto también a mí me importa mucho que yo intento comprar y vender de marcas familiares vale empresas familiares que aún tienen su granja y tienen su huerto ahí y esto sí a veces tengo que esperar que me manden cosas porque a lo mejor no lo tienen porque ahora mismo la tierra no lo da o por ejemplo ahora también hay muchas cosas de caza ya sé que no los cazadores yo soy anti cazador pero bueno esto es ya otro tema pero la carne de caza tiene muchos aminoácidos muy buenos y es muy bueno para los perros y da otra variedad de carne no para ellos y ahora mismo no hay por el confinamiento pues no se ha podido cazar y entonces ahora mismo no hay estos productos que con estas empresas familiares vale porque no tienen un exceso de 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 animales ahí de granjas y todo esto no es animal que está ahí en masa vale sí ya me entiendes entendemos lo sostenible o sea yo busco lo más natural y lo sostenible vale vale entonces esto es importante también sí bueno si quieres pasarme alguna pregunta si voy a darle para atrás a esto a ver si me deja si vale bueno a ver la primera cuál sería la mejor composición en proporciones dentro de una dieta bar booty border collie la mejor a ver normalmente es un 70% entre para un perro entre 70 y 75 por ciento de origen animal vale luego el resto los 25 30 por ciento son víctanas verduras algún carbohidrato como un arroz integral patatas o algo así y dentro de los 70 75 por ciento de proteína si ves otra vez el como un 100 serían un 70 por ciento de de huesos carnosas vale por ahí más o menos lo que depende del perro claro como siempre vale vale e ira que nos pregunta otra vez qué opináis de la comida natural cocinada bien también también a ver esto si se cocina demasiado pasa lo mismo que con los piensos extrusionados con el proceso de calor se quitan muchos nutrientes vale entonces en este caso también sería a lo mejor bien en el agua donde hierves las cosas darles el agua también porque todos los nutrientes se han pasado al agua vale lo que hago yo en estos casos es a lo mejor congelarlo vale en estos cúpitos de hielo y sacarlo pues se descongela en cero coma nada y añadirlo a la comida y ahí también hay que tener cuidado porque es muy importante la aportación de calcio vale o sea si haces una comida casera que es todo cocinado no puedes añadir el hueso cocinado vale porque se se astilla o sea un hueso que se que está tratado con calor se puede astillar porque cambia la estructura molecular y se vuelve poroso y entonces se astilla el crudo el crudo es más elástico y entonces claro esto no se astilla y se tiene que dar en crudo los huesos siempre o sea huesos cocinados no no se puede dar perfecto de momento nada estaban hablando aquí de las hierbitas que ya le contestaste a todo aquí solamente nos pone que si solamente come la hierba sólo apunta que si es buena no pasa nada en absoluto no pasa nada esto hasta los lobos que se dice tanto que que los perros otra vez tienen que comer como los lobos que esto es otro tema hasta los lobos comen hierbas en la naturaleza o sea esto no pasa nada como he dicho lo único pasa si si es una cosa en exceso vale y si tiran de los mechones ahí de la hierba se comen la raíz y con una ansia es entonces si hay un un problema o de alimentación o ya un hábito que han adquirido que es malo y que hay que quitarlo claro y es lo que también quería comentar ahora con todo esto del movimiento par y alimentación casera que es muy bueno vale porque antes de los piensos hace 60 o 70 años cuando se fabricó el primer pienso los perros vivían mucho más tiempo vale si bien cuatro en una media de 45 años más vale si los a los han alimentado de restos de los humanos o sea ahí nadie miró si tiene suficiente calcio nadie miró si es equilibrado el 70 y 30 por ciento no eran los restos y si era pan era pan y si eran patatas eran patatas vale y carne pues los huesos que quedaban allí y tal entonces y han vivido más entonces hasta este punto es malo el pienso extrusionado y los piensos que se han fabricado entonces se ha hecho muchos cambios también las grandes malta vale porque tienen que avanzar tienen que evolucionar porque con todo lo que ha salido de esto de prensado en frío y todo esto tiene que evolucionar y hacer algo diferente no porque si no nadie ya lo compra y es el lobo también lo tengo en mi blog también perro versus versus lobo el perro ya no es lobo vale aunque la adn es casi igual menos un por ciento vale que hay una diferencia de un por ciento en el adn y este por ciento es el que ha evolucionado el perro con nosotros o sea él cuando se ha unido con nosotros el lobo comía a nuestros restos pero entonces éramos cazadores y sólo había carne vale pero con el tiempo como hemos también hecho agricultura y todo esto pues el perro se ha adaptado a nuestros restos y entonces también su su digestión se ha adaptado a esto vale entonces lo que no podemos hacer es por eso digo que mucho muchas casas de bar hacen el concepto lobo vale de la proteína y todo esto el perro hoy en día ya no puede con tanto vale a lo mejor en muchos años la genética ya se ha cambiado un poco otra vez y el perro puede otra vez comer como el lobo pero ahora mismo o sea hay que hay que tener también esto en cuenta que el perro ha evolucionado con nosotros y por eso también los porcentajes han cambiado vale el gato lleva menos tiempo con nosotros y es mucho más carnívoro vale o sea ahí los porcentajes serían un 80 85 por ciento de carne y el resto guarnición vale o sea el gato sí que es más carnívoro que nosotros o sea esto sí porque también se sigue alimentando de vez en cuando de una rata de un ratón de un pájaro y esto es para el porcentaje perfecto todo el animal es el porcentaje perfecto pero el perro ya no hace esto sea con una liebre y se lo comen hay algunos pero son muy pocos o sea no no pasa te pasa otra pregunta experiencias perrunas dice que suplementos se le puede dar a los perros para el intestino aunque no tenga ningún problema para el intestino si no tiene problema pues lo único sería quizás un desparasitario en polvo de a base de hierbas vale porque esto sería pues sustituirla la desparasitación química vale para decirlo de una manera porque yo creo que los perros para que tenga un perro un parásito tendría que estar todo el día suelto por ahí y pues comerse algún animal muerto algún o sea cazar o algo así para que pueda tener parásitos la otra cosa es contagiarse no en un parque en un cani típica no algo así pero normalmente los perros no no tienen parásitos tanto como como uno que está por ahí o no uno callejero a los perros de casa de casa no no suelen tener pero aún así el veterinario recomienda tres o cuatro veces al día desparasitación parásitación química o sea sintética y utilizando la palabra química también que no es correcto y claro esto puede fastidiar bastante porque también tiene sus efectos secundarios vale y en donde yo recomiendo pues hacer esto a lo mejor dos tres veces al año porque no sólo crea un ambiente hostil en el intestino para cualquier parásito que quiera entrar sino también aporta pues vitaminas minerales y todo esto entonces pues esto sería algo o también pues de vez en cuando un un kéfir de cabra por ejemplo también para aportar probióticos esto también levadura de cerveza también está bien darlo de vez en cuando porque esto también es bueno para la piel porque a ver yo siempre digo intestino sano cuerpo sano no y sobre todo la piel porque todo lo que pasa en el intestino se manifiesta en la piel vale los síntomas que tiene la piel es a raíz normalmente a raíz de alguna alteración del intestino porque el intestino también es el sistema inmune y el sistema inmune son alergias y todo esto no declaró ahí se ve mucho en la piel o sea si tiene algún problema con la piel entonces siempre mirar el intestino vale si tiene algo ahí alguna alteración entonces pues estos serían los suplementos que se pueden dar así pero yo siempre un suplemento o sea no hinchada el perro con suplementos o sea con un controproductor un perro con dos años que no tiene nada darle un un controproductor sólo porque es un perro grande lo lo veo un poco claro porque luego cuando lo necesitas de verdad a lo mejor ya no ayuda tanto claro no tiene la misma efectividad vale aquí hay otra pregunta el extracto de mejillón verde puede ayudar a prevenir la displasia de cadera la displasia de cadera normalmente es una cosa genética vale y prevenir no pero puede ayudar porque es antiinflamatorio y puede ayudar en problemas de articulación por esto vale algunos perros yo yo he visto que no lo aguantan bien o sea algunos tienen vómitos pero los que lo aguantan bien el mejillón verde pues si es un buen suplemento pero para prevenir no sea la displasia de cadera ya te digo normalmente es genético y ola de codo en el labrador y el de la cadera en el pastor alemán o si y entonces prevenir es difícil pero se puede aliviar un poco las inflamaciones que crean este tipo de patología esto sí sí puede ser un buen suplemento sí perfecto bueno de momento no hay más preguntas si quieres añadir o apuntar algo ya para por lo que bueno lo lo a ver la la moral no de todo esto la 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 como se dice que por favor mirad bien las etiquetas vale si hay alguna dura duda me podéis contactar cuando queréis o lo mejor será porque yo tampoco conozco todos los piensos lo mejor y me los he estudiado de verdad habla con la casa y ya si no te quieren responder entonces ya no vale para nada o sea lo que vale de verdad son es la casa que de verdad se preocupa en responderte en explicarte en decirte exactamente lo que llevas y no te lo explica pues olvídalo porque entonces algo tienen que esconder no pero los que no esconden pues esto sí vale la pena y mejor el pensado en frío que el extrusionado vale y cualquier cosa aquí me tenéis y por supuesto si alguien no da con ella nos preguntáis como siempre digo que nosotros nos remitimos a la profesional que en directo está y que la sigáis en el blog porque siempre es bueno aprender unos de otros como digo yo esto es compartir experiencias compartir informaciones que que tenéis y la verdad que da gusto pues eso todas las profesionales que venís por aquí pues simplemente por con el ánimo de de informar a los que están detrás porque siempre siempre aprendemos algo de todos vosotros y nosotros también siempre o sea entre todos como has dicho aprendemos cada día cada día sí sí y si hay algún problema por ejemplo que no sé responder pues yo me meto me informo me estudio pdf si lo que sea lo que haga falta para averiguar lo que hay es normal no es que es como debe ser bueno ha entrado ahora una pregunta última vamos a responder del señor tobías que dice que recomendarías para la mucosidad densa provocada por bacteria la mucosidad densa provocado por bacterias es supongo que intestinal no lo pone pero no lo pone sólo pone eso pero imagino imagino que sí no nos puede decir algo aclarar algo y si no pues pues primero depende lo que es ir al veterinario vale porque depende del grado de la infección o inflamación y luego hay suplementos o hierbas que son antibióticos vale también he hecho un artículo sobre esto y un blog también sobre antibióticos naturales y pero primero si hay un problema grave siempre al veterinario claro porque ahí si hay algo grave pues hay que atacarlo primero con con la medicación con medicina alopática y luego se puede mantener con lo natural vale claro por supuesto la verdad que siempre estamos de acuerdo pues nada más darte las gracias que esta es tu casa cuando quieras volver las puertas las tienes abiertas ha sido muy muy interesante y ojalá ojalá los que salgan después de trabajar que serán muchos vean este directo y ojalá y bueno esto es el boca a boca y a todos los que estáis aquí muchísimas a bueno espera a ver que tomando antibióticos al que la bacteria se ha hecho resistente vale yo te diría señor tobías que hablarás que hablarás con ella por privado porque creo que es un tema un poco largo me da a mí por la experiencia que yo tuve también de que hay que averiguar qué batería es qué cosa tal entonces sí que necesito muchas en la naturopatía para atacar a una patología necesita saber mucho sobre sobre el perro o el gato para saber también todas las circunstancias las causas y todo esto y entonces se puede atacar es más largo entonces sí te invito a que le escribas y si no nos preguntas que nosotros te remitimos a ella vale y así le puedes decir claramente no lo que está tomando y todas esas cosas vale pues nada muchas gracias muchísimas gracias muy amable ha sido un placer conocerte y un placer que nos hayas llevado de viaje no para mirar con lupa los piensos y todas estas cosas que nos preocupan así que nada hasta la próxima vez cuando quieras vale pues muchas gracias a vosotros también y nos vemos pronto espero pues un saludo y a cuidarse un besito hasta luego adiós a ver cómo salgo en la x tienes que dar la x y ya ya sales fuera nos vamos hasta luego chicos chao en la x ¡Gracias!